En un día soleado, usted puede ayudar a un niño a aprender algo acerca de las sombras. Puede hacer que el niño encuentre su sombra sobre el suelo. Luego, puede hacerle preguntas como, ¿Puedes hacer que tu sombra camine? ¿Puedes hacerla brincar? ¿Puedes hacerla bailar? Puede hablar acerca de cómo se producen las sombras, explicando al niño, cuando alguien bloquea la luz que proviene del sol, esto produce una sombra. Al divertirse con las sombras, usted está ayudando al niño a aprender acerca de la luz. ¿Puedes hacerla bailar? ¿Puedes hacerla bailar? ¿Puedes hacerla bailar? ¿Puedes hacerla bailar? ¿Puedes hacerla bailar?